Soy como la brisa que siempre repisa Dios, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy la más pequeña aldea, en un distante lugar Soy el ruido y la marea, del inmenso mar No soy cadenas ni rejas, soy de azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas, me da igual Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo, feliz estoy Amo al sol que se levanta, la tragancia de una flor Y me gusta como canta el ruiseñor Soy como la brisa que siempre repisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío, y de los demás Soy un gallo en la mañana, un gato al anochecer Y he comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo, y millonario ante Dios Hablo poco cuando hablo, sin alzar la voz Soy además mentiroso, validoso y buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre depisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como la brisa que siempre depisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como la brisa que siempre depisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida